¿En algún momento te has planteado si tu perro es equilibrado o no? ¿O te has planteado realmente qué significa que un perro se ha equilibrado o no? Hoy vamos a hablar precisamente sobre esto, cuáles son las confusiones en la definición o en el concepto de un perro equilibrado y voy a hacer 10 preguntas que van a determinar o que pueden ayudarte a encauzar esta respuesta de si tu perro realmente es equilibrado o no y también van a hacer que sepas qué tipo de puntos y aspectos en la vida de tu perro y en su comportamiento debes trabajar un poco aunque todavía no sean un problema de comportamiento para que en un futuro tampoco lo sean, que empieces a trabajarlos un poco Así que chicos, bienvenidos a este directo, voy a poner aquí el título y estaros atentos porque sí os voy a pedir hoy que tengáis todos un boli y un papel ¿Vale? Esto sería importante, boli y papel porque me gustaría simplemente, son 10 preguntas que al final podemos hacerlo de cabeza pero normalmente luego no nos acordamos, ¿vale? Así que aquí tengo las 10 preguntas para que no se me olviden por lo tanto me vais a estar viendo, echar allí un vistazo Me gustaría preguntaros a todos en el chat, tanto si me veis en directo como si me escucháis en el podcast o me estáis viendo en diferido por favor, me gustaría que me contestéis, ¿en algún momento te has hecho esta pregunta si tu perro es equilibrado? ¿Has tenido en algún momento esa duda o inquietud? o bueno, simplemente si te lo has planteado, ¿vale? Yo luego miraré las respuestas en el podcast y en el diferido de este directo para ver si realmente es un directo de vuestro interés o no ¿Qué significa un perro equilibrado, no? ¿Qué es lo que determina que un perro sea equilibrado? Porque muchas personas piensan que un perro, por ejemplo, por gruñir o un perro por ladrar o un perro por no pelearse pero sí como ladrar marcando a otro perro implica que no es equilibrado y muchas veces incluso se confunde con agresividad, ¿no? Tenemos muchas personas dentro de nuestros cursos online y también muchos de vosotros que nos seguís algunas veces habéis confundido estas cosas de ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¿No? ¡Qué fuerte! Tu perro es muy intenso jugando o tu perro gruñe muchísimo jugando tu perro está ladrando todo el rato mientras juega Ese juego no es válido, ¿no? Y es... y juzgan a nuestros perros porque su forma de jugar, por ejemplo, es más intensa que la de otros perros Hay países en los que también este tipo de cosas no se admiten y aquí me gustaría también apelar un poco a la sensatez y al sentido común de todas las personas Un perro es un perro, nos guste o no nos guste Cada uno de vosotros cuando en su día pensó en tener un perro se planteó lo maravilloso que iba a ser su vida y lo mucho que le gustan los perros Es decir, cualquiera de vosotros cuando pensó en tener un perro previamente en algún momento de su vida dijo A mí me encantan los perros y de hecho no solo me encantaría tener uno sino que muchas personas dicen Toda la vida he tenido perro y toda la vida voy a tener perro Por lo tanto, se supone que todas estas personas en las que os incluyo a vosotros si realmente habéis sentido esto y tenéis perro por estos motivos ¡Coño! Habrá que respetar al perro por lo que es Pues cojones, no te va a estar jugando a las cartas Ni cocinando Ni entendiéndote en plan ¡Uy tranquilo! Es que qué mal día tienes hoy ¡Qué estúpido estás! Me voy a portar bien y voy a hacer que no me afecta tu estado de ánimo y la energía que desprendes No me la te estás transmitiendo porque te voy a dar tregua No ocurre eso No ocurre esto El perro es un perro como tal Y como perro es depredador Por lo tanto, perseguirá todas las cosas en movimiento que se pongan delante de él Como perro le encantará utilizar la boca para morder cosas y no solo morderlas, sino desgarrarlas porque es lo que le mola a los perros y es lo que está en su naturaleza Un perro estará ladrando porque es su forma de vocalizar y su forma de comunicarse Y un perro, si no se le entiende si se hacen las cosas con el al revés pues tendrá comportamientos que ¡Ojo! No son malos comportamientos sino que son comportamientos que a ti te incomodan en tu convivencia diaria El otro día me estuvieron entrevistando en un podcast para un influencer que se dedica al deporte a los maratones, ultramaratones creo que se llaman Él corre como allí en plan pues eso, varios días seguidos de machaque total y es genial Él tiene perro, yo le amo es muy amigo mío y su perro es la hostia me encanta Y claro Él me decía, me hizo una pregunta y me dijo Oye Anika, te voy a hacer una pregunta y contestarle a mi audiencia porque es algo que yo escucho muchas veces y nunca he sabido bien la respuesta y me dice ¿Hay perros malos? Y claro, me quedé así y dije, hostia esta pregunta como que es muy obvia ¿no? La respuesta para mí o por lo menos nunca me la han hecho como tal y claro me encantó vivir eso me flipó que me haga esa pregunta y evidentemente pues la respuesta la tengo clarísima pero os la hago primero a vosotros a todos ¿vale? Los que nos veis en directo por favor esto sí me gustaría que contestéis todos aunque estéis cocinando o sea, solo os salváis los que estáis conduciendo ¿vale? Si estáis conduciendo por Dios no cojáis el móvil y no contestéis pero los demás no hay excusa ponedme en el chat por favor ¿Creéis que hay perros malos? Ese si es que no Sí, perdón Ese si es que sí N si es que no Para empezar tendríamos que hablar sobre el concepto de maldad ¿no? La maldad como tal es decir ¿qué es malo? ¿Matar es malo? Voy a ir a por lo súper radical ¿vale? O sea, voy a ser como relativamente polémica para una especie de mensaje de choque Bien ¿Matar es malo? Y si yo os hago esta pregunta al chat la mayoría me diréis Uf, Anika no solo es malo sino que encima los que sois religiosos diréis es malo y más eso es un pecado por el que hay un castigo divino pero aquí en la tierra hay un castigo también legal ¿no? Pero claro ¿cuántas veces tu perro ha intentado matar algo en movimiento? ¿Cuántas veces hemos visto documentales en los que un animal mata a otro animal? ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguno de nuestros amigos de conocidos caza o pesca? ¿Cuántas veces has visto una araña en tu habitación y has matado un ser vivo que luego muchos de vosotros a lo mejor no habéis matado yo tengo amigas que me dicen ay yo es que Anika una araña me da pánico pero cojo el papel y un vaso ¿no? y la libero fuera de la ventana fantástico bien pero a lo mejor algún día has pisado una hormiga y eso es darle muerte a un ser vivo tú has matado entonces matar es malo es un concepto ¿no? es un concepto que es una percepción obviamente eso no es maldad como tal porque ¿no? es parte de la naturaleza al final la naturaleza es puto cruel y muchas veces es una mierda pincha en un palo y querríamos cambiar las normas de la naturaleza y cada vez que lo hemos intentado hemos pinchado como seres vivos ¿no? porque no la naturaleza siempre nos gana total ¿hay perros malos? si de una maldad intencionada planificada gratuita se habla no hay perros malos no hay perros malos entonces lo que entra aquí en cuestión es el criterio que seguimos nosotros o los perros respecto al bien y el mal es decir para los perros o para los animales pues a lo mejor en un grupo social en el que vivimos o vivís para aquellos que habéis visto a varios perros interactuando entre ellos pues hay muchas veces que incluso puede ser malo acercarte al palo de otro perro mientras ese perro está con ese palo ¿por qué? porque ese perro se encarga de decirle a este que lo que estás haciendo es entre comillas malo ¿bien? sin embargo ese eso eso malo o eso bueno está bajo criterios de razas distintas nuestro criterio del bien y del mal está fuertemente condicionado por normas éticas por nuestra propia moral que no existe en el mundo animal o que no es la misma ¿no? entonces ¿hay perros malos? no esta es mi respuesta no hay perros malos hay perros que tienen comportamientos que no encajan ojo no solo entre los humanos y en un núcleo social esto es importante de decir porque últimamente yo escucho un montón de mensajes que son como enormes críticas hacia todos los humanos es como que ahora mismo en redes sociales cualquier influencer dice que el perro es maravilloso bondadoso lleno de felicidad lleno de alegría de buenas intenciones de buenos comportamientos y que cualquier cosa absolutamente cualquier cosa ligeramente negativa es decir un perro que está en la terraza mientras tú te tomas una caña aparece yo que sé otro perro cruzando y tu perro hace guau y ladra una vez uff ese mal comportamiento lo has provocado tú y eres el mega hiper culpable porque desde cachorro no has hecho mil mierdas que hay que hacer para ese perro lo ladre me parece como excesivo y un poco exagerado también tenemos que ser conscientes de que nuestros perros deben tener la libertad y la libertad de expresión de expresar su propia raza y su propia naturaleza por lo tanto es lo que os decía que es un perro equilibrado y recupero la pregunta un perro equilibrado si persigue cosas en movimiento si ladra cuando quiere defenderse o defenderos a vosotros si ladra cuando quiere guardar su propio espacio si ladra cuando llama un timbre y hay un forastero fuera de la puerta y hay que defender la casa hay que alertar a nuestros humanos y si es un perro equilibrado cuando por ejemplo tiene una pelea con otro perro cuando por ejemplo gruñe reclamando su palo a otro perro bien eso son cosas de perros eso no hace que el perro sea desequilibrado ¿qué es lo que sí hace que el perro sea desequilibrado? pues por ejemplo el hecho de que tú cuando el perro hace ese comportamiento si le cortas o le retiras de una forma completamente neutral impersonal y no cargada de ira y de rabia y de algo personal ahí pues que el perro pare coño ladra si están llamando al timbre obviamente es un forastero eres un animal esto es un grupo social este es tu espacio y tu territorio y coño eres un animal territorial como no vas a ladrar o como no te vas a levantar o como no te vas a poner en alerta si hay algo que suena afuera que es extraño hazlo ladra pero si yo te digo vale mantente ahí o cállate o no ladres más o vete a tu sitio y tú bate mientras yo le abro a este repartidor y el perro se para eso sí es de perro equilibrado bien es decir no es de perro desequilibrado que ladre sí es de perro desequilibrado que ladre bajo ningún tipo de control y aquí os voy a dar un ejemplo para que podáis entenderlo por ejemplo tu perro está en el patio en el jardín o en el balcón y pasa un estímulo que le altera o que le pone en alerta y tu perro empieza a ladrar wow 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 me da igual que sea wow 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 un ladrido como de oye cuidado que estoy aquí o que sea un ladrido de wow 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 que sea un ladrido de alerta me da igual cual de los dos ladridos sea pero ponte que ladra por los motivos que sea si ese estímulo repartidor persona con perro patinador o banda orquestra de charanga del pueblo si pasan y desaparecen y tu perro sigue ladrando y luego han pasado cuatro o cinco minutos desde que ese estímulo se ha desaparecido y tu perro sigue pero ladrando con todo su ser y tú le has callado tres veces y no se ha callado y encima se ha alterado un poco más eso es de perro desequilibrado y eso es de perro descontrolado a mí me gusta unir esas dos cosas bastante bastante no son lo mismo considero que no son lo mismo no es lo mismo que un perro esté descontrolado a que un perro sea desequilibrado pero en la mayoría de los comportamientos como ejemplo si vienen unidos vale una cosa con la otra vamos con la primera pregunta atención hoy es el test para saber si tu perro es un perro equilibrado o no voy a empezar con las preguntas antes de leer la primera quería deciros que hay mil preguntas que os podría hacer para determinar esto en una sesión privada y en un análisis individual de vuestro caso vuestro perro evidentemente haría muchas más preguntas y muchas de las preguntas irían al detalle de lo que vosotros me contáis sin embargo en este caso hemos intentado hacer lo más genérico posible así que también tened esto en cuenta vale bien pues vamos allá primera pregunta ¿te sigue hasta el baño mientras meas o cuando vas a mear? contestad sí no o a veces sí a veces no es decir las respuestas aquí es importante que que vosotros o sea esto no va a ser como un resultado categórico vale no hay si las siete son sí tu perro es equilibrado si hay dos tres no tu perro es desequilibrado no no es eso luego os contaré cómo interpretar las respuestas de este test vale así que vale gracias por contestarme en el chat pensaba que lo ibais a hacer en vuestra hoja privada pero me encanta vale los que nos estáis escuchando en diferido también espero que estéis apuntando y los del podcast también que aquí no vale mamonear que sí que vale que contestad en el cerebro si queréis vale respuestas sí no o a veces vamos con la segunda pregunta atención juega contigo con ganas y a la primera que se lo propones esta pregunta es importante porque cuando un perro juega con nosotros sobre todo la primera vez que se lo propones es implica una salud una salud mental pero en el contexto lúdico vale o sea que es muy probable que muchos perros no sean equilibrados porque tengan muchos problemas emocionales pero sí que vengan a jugar contigo a la primera que se lo propones vale o sea esto sí que quería definirlo y dejarlo claro porque estas preguntas digo en general las hago porque son las que yo haría en una sesión privada contigo imagínate que contigo estoy en una privada y te haría estas preguntas de primeras pues para un poco conocer a tu perro qué reacciones tiene cuál es su día a día cuál es su contexto contigo bien vamos con la tercera pregunta ¿ha tenido algún conflicto con otros perros pero nunca ha mordido haciéndole heridas a nadie o ha cortado me refiero esta pregunta es muy importante para mí es una de las más importantes de hecho pero es verdad que no sirve para todos los casos por lo tanto obviamente la expongo porque es una de las 10 pero que puede ser que tu perro jamás haya tenido un conflicto con nadie y eso no le hace equilibrado pero bueno insisto que es en el conjunto entonces en esta pregunta esto es muy importante porque cuando un perro tiene un conflicto con otro que es el caso como hablábamos al principio si tu perro está con un palo y viene otro perro a reclamarle el palo o viene un perro en babia o sea con mariposas de oh qué feliz soy un palo voy a por él y no se ha enterado que ese palo en este momento pues le pertenece a otro perro pues ese perro puede gruñir custodiar ese palo más reclamarlo con un y pum puede incluso echar la boca esto no es de perro desequilibrado de perro desequilibrado sería que se acerque un perro al palo tu perro deje el palo le mire y vaya por él intentando morderle al cuello agarrando y una vez que le tiene sacudiendo y desgarrando eso es un perro desequilibrado vale entonces cada una de estas preguntas tiene su versión en la respuesta de perro de lo que sería un perro equilibrado y de lo que sería un perro desequilibrado vale un piercing se considera herida muy buena pregunta Dawn no un piercing no se considera herida y esto también es importante que lo sepáis todos un piercing que supongo que a lo que se refiere es que el perro intente echarle la boca a otro echándole de su camino y en el camino pues muchas veces hay trifurca es decir hay perros que le quieren echar a otro perro y utilizan la boca y utilizan un marcaje para eso y muchas veces el otro perro se retira directamente y dice no no vale vale no quiero problemas y otras tantas veces el otro perro dice a mi de que espérate y en esa cosa se regulan ellos pero el objetivo de la de las de la mayoría de las peleas vale ojo cuidado que aquí hay muchas veces que un perro es tan desequilibrado que va a matar y a morder y mal y su intención es hacer daño pero la gran mayoría de vuestros perros siempre simplemente tienen como discusiones entre ellos algunas más entonadas y otras menos este comportamiento sobre todo entre machos vale entre machos se considera o se llama conflictivo agonístico vale entonces en este comportamiento la intención es eliminar un conflicto aunque parezca que el conflicto se ha provocado pero hay un potencial conflicto en la situación en la energía de los dos perros en las emociones o en la intención de los dos perros y en esta cuando eso está desequilibrado o sea como no está unificado es que no sé cómo explicarlo pero para que es como si no está en la misma frecuencia esa emoción o esa intención de ambos perros ya hay un conflicto por lo tanto para eliminar el conflicto muchas veces los perros se pelean entonces a la pregunta de si un piercing es una herida obviamente a nivel físico y visual un piercing es cuando un colmillo agujerea un poco la parte superficial de la piel entonces herida como tal físicamente sí que existe y sí que hay pero no es una herida intencionada en esa trifurca en la que ellos se regulan como se mueven tan rápido muchas veces un colmillo golpea por ejemplo la típica herida que se hacen dos perros cuando se pelean y de repente aquí hay como un raspón que claramente es de un colmillo pero no es un desgarre sino que pum ¿por qué? porque con las bocas abiertas empiezan como a evitar morderse y en esa rapidez los colmillos muchas veces golpean la piel y la abren un poco ¿vale? y eso entre las hembras pregunta Díaz Zembakia entre las hembras las peleas son un poco distintas y aquí sí que depende muchísimo del temperamento y del carácter de esas hembras pero normalmente las hembras están diseñadas en su origen o en su intención de ser para apaciguar por lo tanto cuando una hembra entra en una en una pelea pelea ¿eh? no deja esto apártate respétame dame espacio ¿no? eso todo cuando una hembra ya entra en una pelea y sigue bueno pues no es tan agonístico conflictivo ¿vale? bien vale pues entonces seguimos con la siguiente pregunta ¿vale? la cuarta ¿duerme la mayoría de las horas del día? por cierto no sé si sabes que últimamente en Perronología que es nuestro grupo de Telegram privadísimo donde compartimos todo el contenido que necesitas para tener a un perro más equilibrado estamos ahora haciendo talleres privados en directo pero temáticos es decir escogemos un problema de comportamiento que vemos que os preocupa mucho y doy un taller privado de unas dos horas más o menos con pautas y un paso a paso exacto para que sepáis de qué forma tenéis que hacer qué tipo de ejercicios para corregir ese problema de comportamiento y o bien se modere o bien lo eliminéis por completo y podáis disfrutar de un perro muchísimo más equilibrado esos talleres privados los hacemos una vez al mes y los subimos a Perronología y los dejamos allí tanto el vídeo como el audio para todos aquellos que os gusta pues escucharnos mientras cocináis camináis o conducís para que tengáis disponibles también los audios y podáis aprender a la vez que luego cuando lleguéis a casa empecéis a practicar y ver resultados y ver cómo vuestro perro se hace mucho más felices que hasta ahora bueno os dejo el enlace para Perronología en la descripción así que pinchadlo y entrad si tenéis alguna duda por supuesto por favor escribidnos al email ladrame arroba mascotasurbanas punto com y allí os resolvemos cualquier duda que tengáis seguimos con el podcast un perro que está equilibrado y que es estable suele dormir la mayoría de las horas del día un perro que tiene algún tipo de problemas de sobreexcitación o sobreestimulación puede ver o sea va a estar va a estar más horas al día despierto que dormido ¿vale? vamos con la siguiente pregunta que es la 5 ladra cuando hace falta y se calla cuando desaparece el estímulo que le activó el ladrido esto también es importante así que por favor recordad esto porque aquí también muchas veces la base es la comunicación si tu perro tiene una buena comunicación contigo y si tu perro se sabe muy bien el no el muy bien etcétera obviamente tu perro cuando ladre se callará pero normalmente pues una cosa siempre acompaña a la otra ¿vale? entonces bueno también vuelvo a decir lo mismo con esta respuesta no significa que si tu perro ladra y le dices cállate y no se calla es desequilibrado no tiene que ver ¿vale? ¿por qué? pues porque a lo mejor tu perro es un perro súper equilibrado y está ladrando y tú le dices no, no cállate cállate ya ¿no ves que es siempre lo mismo? es el mismo ascensor que suena 20 veces al día bla, bla, bla todo eso en realidad desde la perspectiva de tu perro tu bla, 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 bla alterado en realidad es un refuerzo porque si tu perro se ha alterado frente a un estímulo que le genera desconfianza porque es algo extraño porque está fuera de casa y cuidado porque puede ser una amenaza si tú si tú apareces y le acompañas en esa alteración le acompañas en ese ruido pues el perro dice compi hacemos buen equipo sabía que lo he hecho bien gracias por acompañarme ¿no? y entonces es una comunicación incoherente por tu parte no es que tu perro sea desequilibrado sino que es una comunicación incoherente por tu parte gracias Happy Deluxe por las dos insignias gracias Nuria por las dos insignias ahora mismo y Binag también gracias por las tres insignias y Belén joder eh joder como estáis hoy a tope que os va a mandar Efka el calendario a todos así vale perfecto me gusta ese a veces porque cuando a veces le dices que se calle y se calla y a veces le dices que no se calle que se calle y no se calla es porque o bien el estímulo es más alto que las anteriores veces o bien tu forma de decirle en ese momento cállate no ha sido igual de clara en la interpretación para él o sea que no lo ha tenido tan claro como en anteriores siguiente pregunta la 7 si aparece un elemento nuevo en la escena ¿te mira de reojo? cuidado que esta pregunta tiene un trasfondo increíblemente importante he aquí parte de bueno da igual porque todo es parte del equilibrio es que al final todo es importante madre mía que bien hago las preguntas vale pues cuando estás por ejemplo oye Sammy gracias por la insignia cuando estás por ejemplo en el campo y estás haciendo con el algo estás en el parque estás haciendo con el algo bla 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 si estás haciendo con el perro algo y estás en un paseo o en una actividad con el perro y de repente en la escena en la que tú estás donde más o menos el contexto está controlado con esto quiero decir que entras en un parque hay 15 perros allí dos niños jugando allá dos adolescentes jugando al baloncesto coches por detrás tú entras allí entonces estás en el parque unos 15-20 minutos bla 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 haciendo cosas con el perro de puta madre y de repente en ese contexto aparece un elemento nuevo vale pues por ejemplo una persona que está viniendo por vuestro camino hacia vosotros o estás en medio del campo dando un paseo y de repente a los 20 minutos de caminar por el sendero pues de lejos ves que aparece una persona nueva o un ciclista o lo que sea en ese contexto te mira de reojo y aquí el trasfondo de esta pregunta es si tu perro te consulta lo que hay que hacer ¿por qué digo esto y por qué es tan jodidamente relevante esta pregunta? porque nuestros perros al ser animales gregarios y al depender estrictamente su supervivencia depende de un grupo social es muy fácil que nuestro perro constantemente esté consultándonos a nosotros cosas o simplemente conectando con nosotros es decir he visto esto y lo primero que hace el perro es pum o sea no os ha pasado nunca que por ejemplo cuando estamos entre 15 personas y decimos algo y a lo mejor de las 15 personas conocemos muy bien a 13 pero a 2 no las conocemos de nada o al revés normalmente sueles buscar afinidad con la persona con la que más confianza tienes pues dices algo o estableces una conversación con esa persona o de repente yo que sé estás por ejemplo os cuento por ejemplo esto por ejemplo yo a mí me encantan las criptomonedas me flipa el bitcoin y completamente soy ahí maximalista a full entonces no es algo de lo que se habla habitualmente en una conversación con cualquier persona sin embargo pues en esta casa se habla mucho entonces imaginaros que yo estoy con mi hermana y me voy por ejemplo a un centro comercial y vamos andando si de repente entramos a una tienda y la dependienta dice algo sobre bitcoin claro yo que voy a hacer tú que vas a hacer que haríamos sin quererlo es algo completamente impulsivo pero lo primero que haría es mirar a mi hermana diciendo ya está fin o sea no hay da más ni nada de eso pues nuestros perros hacen exactamente lo mismo cuando van andando y de repente ocurre algo en el contexto que a lo mejor podría requerir una reacción nuestra el perro va a hacer pum y de reojo te va a mirar puede ser algo sutil en lo que ni siquiera te has fijado nunca pero a partir de hoy te animo a que lo hagas a que te fijes en eso porque tu perro te consulta o está mirando a ver qué vas a hacer nos pasó a nosotros este domingo salimos al campo como siempre y por el camino se abrió debe ser que en algún punto del campo se abrió la valla y todas las cabras que estaban allí que son un grupo como de 80 cabras estaban sueltas en medio de la acera o sea perdón de la acera o de la calzada de asfalto en la calle y estaban viniendo las 80 hacia nosotros porque justo 10 metros delante de nosotros había una puerta para volver a entrar una puerta grande que es la que habitualmente utilizan las cabras para entrar claro que ha pasado que íbamos con 4 perros y claro tú ves que las cabras están viniendo hacia ti las 80 a toda hostia bueno eso son ovejas bueno da igual que sea el ruido que haga la cabra vale entonces vienen corriendo hacia ti claro tú como ser humano tienes la capacidad de decir ah vale vienen corriendo directamente pero aquí ahora mismo van a girar todas y van a ir hacia la puerta del campo entonces tú estás tranquilo pero tu perro que cojones o sea está el perro caminando por medio de la calle y va caminando contigo a dar un paseo y de repente vienen 80 cabras hacia él o sea eso es una situación en la que el perro sí o sí te mira diciendo oye que coño hacemos entonces ¿qué pasó allí? que obviamente yo les dije quietos me adelanté dos metros porque yo sé que en ese grupo de cabras hay un mastín una mastina un border collie y un mestizo que va detrás de los demás perros no sabe ni lo que hace ese pero bueno pero está allí que frente a una jauría de perros o sea a un grupo social de perros es uno más que añadimos en caso de que algo ocurra hay uno más que está pinchando y aumentando un poco digamos la intensidad emocional entonces claro de entre las cabras de repente vimos al mastín de 60 kilos aparecer y ver a nuestros perros obviamente se fijó más en Magneto porque es un perro más temperamental y Magneto ya estaba sentado ya mirándome así y ya miró al mastín y ya hubo allí una movida entre ellos es decir hay que ser conscientes que mientras tú estás a uvas o a pensar ay que monas las cabras mira hay 80 se habrán perdido cariño bla 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 o sea tu perro está en una situación muy distinta que tú muy distinta en una situación bastante más intensa en la que el perro está diciendo qué hacemos porque esto es una situación rara o sea intensa y potenciada amenaza o sea es decir hay que no entonces viene el mastín obviamente yo les dejé a los nuestros inquietos a los cuatro dije sí todo el mundo quietos allí y yo me adelanté con Pablo yo me quedé a medio camino por si acaso arranca uno de los de los nuestros aunque me quede de espaldas y Pablo se adelantó por delante de mí otros cinco metros más para bloquear a los mastines y al border collie y efectivamente lo que pasó es que los mastines se acercaron tiesos erizadísimos mirando a Magneto y vieron solo la postura de Pablo rígida diciendo ¡eh! fuera y lo que ha pasado es que el mastín adelantó el pecho es decir cambió el centro de gravedad hacia adelante pero se le quedó así mirando le hizo una señal de evitación entonces Pablo dio un paso más hacia adelante y ya el perro le gruñó a Pablo y se fue o sea tal cual ¿por qué? pues porque son cosas de perros esto es lo que sí iba a ocurrir sí o sí o sea lo sabíamos ¿por qué? pues porque es lo normal si hay un mastín que es un perro territorial y guardián por excelencia y esa es su puta naturaleza no voy a pretender que sea que venga a jugar con mis perritos pues no porque él está defendiendo un grupo de cabras que es su trabajo ese mastín está trabajando y nosotros estamos sobre un espacio en el que hay una frontera estas son mis cabras y vosotros estáis aquí es decir este espacio es el que yo tengo que controlar el que hay entre vosotros y esto es lo que ocurrió y pues lo evidente sabía el perro se le queda así a Pablo mirando le gruñe se va claro diciendo me voy porque quiero y ahora que se gira pues en el primer allí había una farola a tres metros va la farola levanta la pata marca y se va marcha atrás bien bueno pues esto es lo normal y este tipo de cosas pues aquí hay una pregunta este mastín debería estar educado para no atacar a otros perros van sueltos con las cabras podríamos hablar de muchas cosas que deberían ocurrir en nuestra sociedad y ya no solo con perros con nosotros mismos con cualquier aspecto de la vida y por supuesto debería estar educado para cualquier cosa pero tú no le puedes exigir eso a un perro esto es lo que siempre os digo no humanicéis porque esto que estáis diciendo sobre el mastín es humanizar ¿puedes educar a un perro para que no ataque? ¿cuántas cosas en la vida tienes que hacer? porque aquí a ti a lo mejor o sea tú a un mastín no le puedes explicar oye este lobo sí atácale porque va a comerse a las cabras y entra en conflicto con él y este otro perro no le ataques aunque tenga la misma actitud la misma intención la misma o sea como robustidad no sé cómo llamarlo vale me lo he inventado pero bueno la misma forma corporal o el mismo tamaño es decir tú no le puedes pedir eso a un perro tú lo que sí puedes hacer es hablar con tu hijo y decirle cariño cuando tú veas una injusticia cumpliendo o incumpliendo con nuestras normas morales que es lo que yo te enseño desde casa pues deberías hacer a esta persona deberías defender aquí podrías entrar aquí no deberías entrar porque no sé qué o sea tú le puedes a tu hijo explicar mil cosas y él lo puede entender porque tiene la capacidad de reflexionar sobre cosas y razonar y en el momento pues tomar una decisión los perros actúan entre ellos por o sea es mucho más puro mucho más limpio mucho menos intoxicado bien entonces el pedirle a un mastín que está defendiendo un rebaño de cabras que está trabajando en ese momento y que le hemos diseñado nosotros por cierto los humanos para que haga ese trabajo es mucho pedirle a que se le eduque a que no ataque a otros perros este perro de primeras no ha ido a atacar si se hubiese acercado a Magneto habría un conflicto y habría una pelea bastante jodida pero no lo ha habido es decir el mastín ha salido a tantear tal se ha solucionado y ya está vale bueno total que funcionan por instinto correcto que me lío venga vámonos vámonos ok entonces a esta pregunta 7 esta pregunta me encanta es decir si aparece un elemento nuevo en la escena te mira de reojo para mí es básico que te mire de reojo porque precisamente ahí está la consulta y tú puedes decidir y decirle a tu perro oye qué es lo que vamos a hacer vale está ocurriendo esta escena qué es lo que vamos a hacer pues esto y el perro entra vale a lo que a lo que dices o lo que vas a hacer en el mundo vamos con la pregunta número 8 que es si tú estás con tu perro de la correa y le das la correa de tu perro a otra persona y te alejas 5 metros la lía o se te queda mirando a la espera de a ver qué pasa a la lía b se te queda mirando esperando a ver qué pasa a o b a o b a o b a o b a o b así que todo el mundo al chat y los que nos veis en diferido obviamente también y Juan Marley gracias muchísimas gracias por la insignia vale aquí tenemos respuestas variadas y me gusta que seáis sinceros esto es como ir al médico mentir no nos sirve de nada así que maravilloso muchas gracias por responder es decir normalmente podemos medir si nuestro perro también esto está condicionado por si alguna vez lo hemos hecho o no vale pero lo normal es que un perro equilibrado y un perro con una mente no expuesta a tensiones o a malas interpretaciones un perro simplemente que observa y ya está lo normal es que tú le des si estás en el parque con una persona pues que tú le des la correa de tu perro a esa persona y te alejes cinco metros y bueno pues el perro se quedará mirando a ver qué es lo que pasa ahí es decir que ha pasado se extrañará obviamente si nunca lo has hecho es una situación muy rara porque porque qué estás haciendo o sea por qué le das la correa por qué estás conmigo de la correa y de repente tú mi humano le das la correa a ese extraño que no conozco de nada y te vas cinco metros bien pero no es que te vayas y te alejes sino que te vas cinco metros y te quedas a cinco metros vale que no es lo mismo que te vayas y te alejes es decir vale entonces claro nunca lo hacéis pero sería interesante hacerlo porque esto es una forma de medir muy bien o una forma muy clara de medir la dependencia emocional de tu perro vale si entra en ansiedad si ladra de más y ya está así que os recomiendo que una vez estando con una con cualquier persona que estéis con con vuestro perro de la correa vosotros que podáis de repente darle la correa a esa persona avisando a la persona lo que vais a hacer no tal y os alejáis cinco metros y os quedáis simplemente unos diez segundos alejados de vuestro perro para observar simplemente cuál es la reacción de vuestro perro porque evidentemente si la reacción es o sea que gimotee un poco no está mal porque es una situación rara que nunca habéis hecho o que no os soléis hacer pero que se ponga dos patas que empiece a colapsar que empiece a ladrar como un loco que empiece a tirar arrastrando a la otra persona es decir todo eso deberíais trabajarlo vale para acostumbrar un poco al perro vamos con la novena pregunta para saber si tu perro es equilibrado o no bien en este test para saber si tu perro es equilibrado o no vamos con la novena si se cruza tu perro con otro perro en la acera yendo con la correa se convierte en satanás o pasa de largo fijándose evidentemente en ese perro porque aquí entramos también en habituaciones etcétera si jamás has sacado a tu perro y nunca te has cruzado con él con otros perros en la correa pues normal que las primeras veces el perro reaccione de forma intensita vale pero como reacciona tu perro a nivel de control o máximo descontrol a se convierte en satanás b pasa de largo porque estáis viendo que estáis diciendo satanás y sobre todo estáis viendo que estáis diciendo también que depende del perro aquí los motivos por los que un perro se puede convertir en satanás pueden ser muchos uno de ellos es simplemente el hecho de liarla que no tiene tampoco mayores problemas simplemente hay que enseñarle al perro a reaccionar de una forma distinta como darle una alternativa a ese comportamiento no siempre los perros se ponen como satanás o ladran o se ponen exageradamente efusivos no siempre por el tema de reactividad agresividad de falta de socialización no siempre es por eso puede ser reactividad puede ser agresividad puede ser falta de socialización con cruzarse con otros perros puede ser una mala relación con la correa puede ser sobre excitación el perro no sabe controlar el hecho de que vea otro y todo eso y entonces empieza a ladrar y puede ser que sea por miedo y el perro ha aprendido que ladrando y poniéndose así consigue que ese estímulo siga su ritmo y se vaya hacia el otro lado y así evita el potencial riesgo que eso supone puede ser que el perro ha aprendido que poniéndose así consigue acercarse un poco más por lo tanto tal de cualquiera de las formas muchas veces es un comportamiento aprendido bien así que no quiero tampoco que os preocupéis porque este directo no es para hablar sobre este tema pero si es para que os concienciéis cuáles son las reacciones de vuestro perro bien vale vamos con la siguiente pregunta que es la 10 porque además quería vamos con la siguiente vale la 10 que es ya para determinar y después de que diga las 10 preguntas y que hayáis contestado todos en vuestra cabeza las 10 preguntas para saber si vuestro perro es equilibrado o no voy a contaros de qué forma medir si vuestro perro es equilibrado o no en base a las respuestas que habéis dicho o que habéis mencionado sé que es complicado saber exactamente cuál es la reacción de vuestro perro contestar a estas preguntas con un sí no o depende o a veces vale pero bueno sí que querría que lo intentéis ¿por qué? porque es importante que primero conozcáis a vuestro perro sepáis cuáles son sus reacciones de forma consciente a cualquier cosa y luego trabajéis los comportamientos así que voy con la décima pregunta y después vamos pasamos a las conclusiones y a la interpretación de estas respuestas vale así que vamos allá si tienes la pelota o un trozo de bacon en la mano te la arranca o espera a que abras la mano y se la des con esto quiero decir que si tienes un trozo de algo una pelota en la mano vale supongamos que esto es un trozo de bacon si la tienes así en la mano y se la acercas o bajas la mano va directamente e intenta a toda costa arrancar el bacon en la pelota de la mano o espera y con esto no quiero decir que de forma superestructurada lo vea se quede sentado te mire a los ojos y espere tranquilamente no el perro puede por supuesto puede se te puede subir encima que dice aquí Chakurai dice se te puede saltar a ver una cosa es que el perro vea que tienes una pelota le flipe la pelota y se acerque y te salte de wow que guay lo que tienes y que te muestre como alegría incluso un pico de excitación momentánea sobre el tema que tienes en la mano y otra cosa es que tengas la pelota y el perro se sube encima de ti empieza a saltar encima de ti empieza a arañarte a tensar todo el cuerpo y a hacerte daño morderte por aquí para que bajes la mano es decir que ni una cosa vamos que no es de perro desequilibrado que te haga así en plan hostia lo que tienes a ver a ver a ver y que intente meter morro para comérselo vale es decir está bien tampoco con esta con esta pregunta quiero encontrar con sensatez un punto intermedio el perro se te puede subir y estar emocionado te puede meter el morro estar emocionado pero una cosa es eso y otra cosa es que se suba se vuelva loco empiece a como a jadear incluso a sobresalivar algunos ahí estamos entrando ya en una intensidad emocional que no es equilibrada y ahí sí que habría que trabajarlo vale como nueve tenéis nueve preguntas me estáis diciendo me he comido una o qué sí vale oye muchas gracias porque muchas gracias vale porque si no fuese por vosotros vale sí me he comido esta la seis vale ok voy entonces vale esta es la última vale vale lanzo la la última pregunta la seis sí lanzo cuando llega a un sitio nuevo cuando tú estás con tu perro en un sitio nuevo ¿se muestra curioso o te consulta constantemente y está pegado a ti en vez de tomar un poco de autonomía para intentar cubrir esa curiosidad a se muestra curioso e intenta tomar un poco de autonomía b está pegado a ti te mira a ti despega un poco y vuelve a ti así que a o b fijaros que por ejemplo todas estas preguntas que os he hecho que han sido diez preguntas ahora hay que interpretarlas es decir qué tipo de respuestas y cuántas determinan que tu perro es equilibrado o tu perro no es un perro equilibrado y aquí siempre voy a intentar confiar en vuestra sensatez o en vuestra objetividad porque aunque vuestro perro es vuestro perro y a todos os falta muchísimo desapegaros de vuestro perro es decir la mayoría de vosotros tienen más dependencia tenéis más dependencia de vuestro perro que vuestro perro de vosotros ¿vale? y esto es algo que observamos con mucha frecuencia y no está mal pero si debéis ser conscientes de ello por lo tanto de qué forma interpretarlo esto es una movida porque realmente tenéis que tener muchos conocimientos o sea no solo vosotros sino que también hay muchos profesionales dentro de nuestro sector que ya están trabajando con perros y tampoco tienen la capacidad exacta de definir todas estas cosas en nuestro caso que llevamos trabajando como casi 13 años ya con cientos de perros es curioso porque hemos determinado muchas cosas ¿bien? entonces hay 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 problemas de comportamiento o hay comportamientos que habéis contestado en estas 10 preguntas que en vuestro perro en concreto sería de perro equilibrado pero esos mismos comportamientos en otro perro serían de perro desequilibrado ¿bien? entonces ¿de qué forma saberlo? para mí como lo más importante es al final ver que nuestro perro mantiene sus niveles emocionales en una línea media ¿bien? que cuando sacas algo cuando le propones que juegue contigo acceda a la primera que se vea estimulado por ti que tenga esa vidilla que tenga esa chicha que cuando le sacas a un sitio nuevo tenga la curiosidad de investigar y explorar por su cuenta que tenga la capacidad de estar en casa tumbado y tranquilo mientras tú te desplazas por la casa y no sienta el impulso y la ansiedad por tener que seguirte mientras te mueves que cuando le dejas con una persona de la correa que si el perro evidentemente frente a una situación extraña se tense un poco no entienda qué es lo que está pasando ¿por qué estás allí? ¿por qué de repente estás allí? ¿no vas a volver nunca? ¿tengo que acercarme yo? porque luego esa es otra el perro a lo mejor interpreta que lo que tú quieres es que se acerque entonces el hecho de que tire de la correa no es que sea un perro desequilibrado simplemente es que necesita que le expongas más veces a esta situación para que el perro vea que en esta situación no pasa nada porque se da más veces es decir que también tengamos esto en cuenta que si por ejemplo pasa un perro por delante que el perro tenga la capacidad de controlarse pues a lo mejor cuando suena un timbre o cuando se pone a ladrar frente a un estímulo cuando ladra otro perro y se pone como un energúmeno bueno pues entendamos que hay motivos por los que lo hace pero lo importante aquí es cuál es la reacción la flexibilidad cognitiva que tiene tu perro frente a lo que tú le estás enseñando y a cambiar ese comportamiento es decir se obceca está completamente descontrolado en en varias de estas situaciones de las que estamos hablando tienes un problema probablemente sea de comunicación y de control y no sólo de control tuyo sobre la comunicación que ejerces con el perro sino que el propio autocontrol del perro sobre su propio comportamiento entonces tienes que empezar a trabajar con tu perro y lo mejor que puedes hacer por él es exponer las situaciones y guiarle por esta vida extraña en la que le hemos hecho vivir respetando sus comportamientos es decir que saques una pelota y le flipe jugar contigo y se te suba y gimotee no significa que sea un perro desequilibrado sin embargo hay una línea entre estar excitado y saber gestionarlo a estar excitado no controlarlo y pasar a una ansiedad seguid observando a vuestro perro es súper importante ¿vale? súper importante si no observáis a vuestro perro y no observáis el contexto si no le exponéis a diferentes situaciones para también ver cuáles son sus reacciones no estáis viviendo en una realidad de vuestro perro real estáis viendo a vuestro perro según lo que queréis ver de él yo quiero que mi perro sea esto esto y aquello entonces yo le miro y veo lo que quiero ver pero eso es la realidad porque muchas veces vienen alumnos presencialmente con nosotros y muchas veces vienen con una idea de mi perro da este problema y aquí en dos días le decimos está bien pero no es el problema de tu perro el problema de tu perro es este otro y cuando empiezan a trabajar ese problema que les estamos diciendo es que no tardan ni 10 días en que el perro cambie 100% y por completo así que es importantísimo que conozcáis y observéis a vuestro perro para determinar cuál es qué es realmente tu perro qué tipo de perro es y cómo puedes ayudarle o cómo puedes mejorar tu relación con él según lo que él necesita no lo que tú quieres darle no lo que tú quieres de él como desde esa perspectiva tan egoísta al final involuntariamente egoísta ¿vale?